Hala Estéreo hace entrega de los primeros premios Artista Hala 2016 Los nominados son La Fuerza Melódica Joan Ospina Godoy Friends Fair One Mami, tú te lo disfrutas Brian, el arte musical Gatosato Contrapunto Así que ya puedes apoyar tu artista favorito Y vota en www.jalaestéreo.com Hala Estéreo, jalando tus sentidos Hala Estéreo, jalando tus sentidos Hala Estéreo, jalando tus sentidos Hala Estéreo, jalando tus sentidos